Yo, quizás esto sea lo último que te escriba Lo último, la vida sigue contigo y sin ti Expresiones del Cora, lo que mi corazón escribe Desde la NC, el soneto con el Darkus JN Ajá, yeah Ponte a tus audífonos y préstame atención En la realidad lo que escupo tras el micrófono Ni te imaginas todo lo que estoy sintiendo Mi corazón está escribiendo Ponte a tus audífonos y préstame atención En la realidad lo que escupo tras el micrófono Ni te imaginas todo lo que estoy sintiendo Mi corazón está escribiendo Ni te imaginas todo lo que estoy viviendo Con el soneto componiendo Hoy me siento demasiado solo Quiero arrancarme el corazón del pecho Quiero sacar todo lo malo que ingresa a mi techo Quiero arrancar a una por una mis neuronas Dejar de pensar, entrar en mi vida a una sola persona En poder descubrir que existe otra manera de ser feliz Sin siquiera ver tus ojos bajo la luna llena Y me da pena pensar que a pesar de todo aún te quiero Y que debo olvidarte aunque así yo no lo quiera Me acostumbré a tu sonrisa, a tu mirada A los mensajes y llamadas que me despertaban en la madrugada Me acostumbré a señalarte como el amor de mi vida Sin pensar en el futuro ni en el daño que me harías Quisiera volver en el tiempo Decirte que te quiero Pero creo que en vano será el intento Dicen que lo último que se pierde es la esperanza Pero la esperanza si su amigo es con la venganza El tiempo nunca para siempre avanza Jamás tira pa' atrás Mirando a la luna me pregunto si en mí tú pensarás Como un insecto atrapado en una telaraña La telaraña es tu amor Sensaciones muy extrañas Se cierran mis pestañas Estuve sin paracaídas Me soltaste de esa montaña Me fui contra el lodo pues ni modo La felicidad no se encuentra en una tienda Yo quise que lo nuestro fuera leyenda Pero preferiste más el precio de una prenda Manipulaste mi mente Mi corazón y mi alma Me tuviste entre tus palmas Solo pido calma Lo nuestro fue un sueño Ya sonaron las alarmas No te odio, no De ti se va a encargar el karma Ponte a tus audífonos y préstame atención Es la realidad lo que escupo tras el micrófono Y te imaginas todo lo que estoy sintiendo Mi corazón está escribiendo Ponte a tus audífonos y préstame atención Es la realidad lo que escupo tras el micrófono Ni te imaginas todo lo que estoy sintiendo Mi corazón está escribiendo Ni te imaginas todo lo que estoy viviendo Con el tono estoy componiendo Ni te imaginas todo lo que voy sintiendo Mi corazón está escribiendo Si Mi corazón está escribiendo Mi corazón está escribiendo ¿Puedo ver cómo estoy iluminado? Gracias por ver el video.